La cita de hoy es del libro ¿Cómo abrir la caja de compartimentos secretos? Transcripciones del Mahanta, libro 6 Por Shui Haro Klem Cuando un problema se presenta, podemos luchar contra él o simplemente dejar que la naturaleza siga su curso Pero con frecuencia sentimos la compulsión de ganarle al reloj Nos impacientamos con el ciclo natural de un suceso y queremos apresurar las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!